Es modelo de grandes diseñadores de moda, actor, nadador, y dicen por ahí que es el chef más sexy del planeta. Su nombre es Franco Noriega. Al tenerlo enfrente quise poner a prueba casi todos sus atributos y por qué no, comenzamos con lo que más le apasiona, claro, la cocina. Como buen peruano, nosotros tenemos una pasión por la comida inigual y nos encanta. Franco dice que lleva la sazón en la sangre. Mis papás han tenido toda la vida negocios de comida, diferentes cadenas en Perú, entonces el negocio de la comida siempre lo he vivido muy de frente, muy de cerca. Aunque hubo una gran influencia adicional en su vida. Mi nana era la mujer que cocinaba en mi casa y entonces siempre me metía a la cocina a ver qué había, qué iba a cocinar y yo diría. Entonces el amor por la cocina realmente me lo ha dado Delfina, que es la mujer que me ha cuidado toda mi vida. Nacido en Perú y proveniente de una familia económicamente estable, a los 18 años Franco dejó su país y lo apostó todo en Nueva York. Me mudé a estudiar a profesión, me beca en una universidad en Nueva York y a los dos años de casi ya terminando mi carrera me descubren como modelo. Para su sorpresa, quien lo estaba contratando era nada más y nada menos que Mario Testino, uno de los fotógrafos más famosos del mundo. Fue surreal porque, claro, la primera marca por la que yo modelé fue Dolce & Gabbana y eso me abrió las puertas a modelar para, no sé, Louis Vuitton, Calvin Klein, Hugo Boss. A raíz de las campañas publicitarias, los contratos como modelo le empezaron a llover, aunque había algo que lo preocupaba. El modelaje de repente es algo que está un poco más concentrado en la juventud. Una vez que se te pasa el tren, ya modelo ya no eres. Fue así como le puso una pausa al modelaje y a la actuación y quiso darle un giro total a su vida y enfocarse en lo que siempre le gustó desde niño, la cocina. Me metí a estudiar a cocina, al International Culinary Center en Nueva York y siempre con la idea de abrir un restaurante. A las tres semanas de graduarse de la universidad, Franco encontró lo que parecía ser el lugar perfecto para abrir su negocio. Justamente el chico que se estaba yendo me dice, yo me estoy yendo, me dijo, te puedo poner en contacto con la persona que... y yo dije, inmediatamente. Parecía que Franco finalmente había encontrado su verdadera pasión, lejos de las cámaras y concentrado en lo que sería un negocio familiar. Hablas mucho tú de tu nana Delfina, ahora qué ha pasado con ella, dónde está... Acaba de estar en Nueva York hace un par de semanas... Sigue con la familia, entonces... Por supuesto, sigue con nosotros. Delfina es mi segunda mamá. Y siempre lo será, entonces le dije, por favor, necesito que tú realmente me vengas a enseñar. Ya enfocado solamente en la creación de su menú, la única conexión que tenía con sus seguidores era a través de Internet. Les traigo una receta. En sus cuentas sociales mostraba recetas y rutinas de ejercicio. Hasta que un día después de una larga jornada, dice que se puso cómodo. Yo vivo en mi casa y lo primero que me quito es el polo, los pantalones, todo. Hola, ¿qué tal? Uno de esos días su amigo tuvo una idea que revolucionó su marca como chef. Y me dice, Franco, ¿por qué no hacemos...? La gente todo el tiempo me pregunta, ¿no? ¿Cómo haces para tener el cuerpo? ¿Qué cosa comes para tener...? Entonces le dije, bueno, hagamos un formato en el que yo enseño qué cosas realmente son las que yo como. El problema era que Franco no estaba preparado para grabar. En ese momento no traía puesto ni el delantal ni su ropa. ¿En qué momento surge eso de el chef sin camisa? ¿Cómo fue que surgió todo eso? Entre las luces, la cámara, no sé qué, grabando y fue como que ya, grabamos así, sí, grabamos así, ok, grabamos así. ¿Pero fue sin camisa y nada más con pantalones o cómo fue? Sí, fue bien calzoncillos. ¿Y no te dio pena? En otra de mis vidas he sido nadador profesional. Yo creo que es ahí donde completamente perdí el pudor porque como nadador, tú sabes, estás constantemente con unas tangas. ¿Pero es que cocinas mejor sin ropa? No, creo que cocino mejor con ropa porque me puedo quemar. Franco se convirtió en una sensación viral. ¿Tu mamá qué dijo cuando se dio cuenta que su niño estaba ahora cocinando pero sin camisa? ¿Le molestó o le pareció algo gracioso? Les pareció muy gracioso y les pareció como que increíble, hasta a mí me pareció increíble que una cosa, un video así hecho en casa con una cámara, no, súper simple, tenga más de 12 millones de reproducción. Es lo que tu cuerpo necesita y más. De un momento para otro parecía haber creado una fusión perfecta, combinando sus dos pasiones, las cámaras y la cocina. ¿Tú crees que la gente lo veía por ver la receta o por verte a ti? No, yo creo que la receta no tenía mucho que ver. Yo creo que fue muy innovador, no necesariamente nadie lo había hecho antes, o sea, alguien que se viera tan bien y que cocinara. En ese video un montón de gente miraba, claro, obviamente al comienzo de repente me miraban a mí, pero repetían el video tres o cuatro veces para poder enfocarse en la receta. Aquí estoy con Franco Noriega. A raíz de su popularidad, Franco fue uno de los invitados a participar en el programa Mira a quien baila. Yo nunca he bailado en mi vida, entonces se me está haciendo un poco difícil. Y como de prueba se trataba, le pedí a Franco que me enseñara unos truquitos de baile. Bueno, ya que esto no es lo mío, mejor volvamos a la cocina y a cómo Franco lo integra con su vida personal. La gente me pregunta, y tú eres testigo de eso, ¿tienes novia? ¿Tienes novia? No, estoy soltero ahorita, ¿sabes qué pasa? Y con tanta preocupación me queda poco tiempo. Cuando tú quieres enamorar a alguien, ¿tú les cocinas durante la primera cita? Yo para primera cita y ver qué tal, un restaurante, que nos atiendan, que nos mimen, pero ya realmente cuando quiero de repente deleitar, sí, pues le invito a comer y cocino yo. ¿Y tú cocinas? Y cocino yo. Por ahora el enfoque no es ni encontrar pareja ni la cocina, sino ponerse las pilas para brillar en el escenario de Mira a quien baila. Él sabe que cualquier paso en falso podría ser su último en la tarifa. Antes de irnos no podía faltar una pregunta. ¿Cómo es posible hacer una comida que sea afrodisiaca? En Perú tenemos un plato muy famoso que se llama ceviche de ostras negras y es un plato que aparentemente te lleva a la cama directamente. Le pedí que me enseñara a cocinar. Ahora viene más la noticia, no para ti, no para mí, sino para mucha gente que estaba esperando este momento. Me dices que no te puedes quitar la camisa. ¿Y por qué? Bueno, mira, ¿sabes qué? La cosa es que quiero en verdad que ustedes se enfoquen en el ceviche. Sea por las recetas o por la escasez de ropa, lo cierto es que un video de Franco en Internet fácilmente sobrepasa el millón de visitas. ¡Gracias! ¡Gracias!